...querer, un frío y amable por el resto de mi vida, que te alejo la oración, que no me... ...que no me voy... 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 ...nos alcance a todos también esa fortaleza para... ...envocarnos a todos para orar a Dios nuestro Padre, el Dios de la vida, por la paz de Colombia... ...y para reafirmar nuestra unión y respaldo con las fuerzas militares de Colombia, con su gobierno... ...pedirle al Señor de manera especial que, serenados tus ánimos, podamos avanzar en la construcción del país de esta Colombia que amamos. ...que no me voy... ...recuerden que quiero aclararles que este trabajo... ...la invitación a, no sé si decir, complicar, repetir, ponerles... ...se es para esos resultados que nos regalemos un momentito para la palabra. Hacemos un urgente llamado a los jefes de Estado... ...para que basándose en la sabiduría ancestral y el rico patrimonio cristiano de sus pueblos... ...renuncien a opciones violentas y expresiones verbales que hieren y dividen... ...y los exhortamos a buscar con de nuevo soluciones que favorezcan la paz y la concordia. Señores, señores, buenos días. Que ofrecemos un poco a ser y de convocado por el Consejo Pitocóvano... Gracias.